Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas, su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorumpan en cantos jubilosos. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales. Con clarines y sonidos de trompeta, aclame al Señor que es Rey. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios.